La Fiscalía sentó en el banquillo de los acusados a Óscar Paniagua, quien supuestamente asesinó a su hermana Cristian Pamela Paniagua Silva, de 19 años, en un barrio de Managua. Según la Fiscalía, el problema inició por una discusión entre Pamela y su mamá, de nombre María Inés, cuando Paniagua Silva se negaba a amarrar a un perro que había intentado atacar a un hijo de Ali Castrillo, expareja de la víctima. Castrillo escuchó la discusión y se molestó por lo que María Inés le dijo a Pamela. Se acercó a la señora, la sujetó del cuello y la golpeó en el rostro. Allison, otra hija de María Inés, al ver lo sucedido decidió defender a su madre. Ante esto, Castrillo tomó un cuchillo e intentó darle una estocada a Allison. ¿Quién pudo esquivarla? Él, ahora acusado Óscar Paniagua, estaba en su habitación, pero con los gritos salió y al observar la escena de agresión se enfureció y le dio un golpe a Castrillo. Ali ingresó a la cocina y agarró otro cuchillo, lanzando otra estocada contra Allison, hiriendo el rostro de la mujer. Óscar forcejeó con Ali para quitarle el cuchillo. En medio de esto, Allison golpeó a Ali con un trozo de madera, logrando que la expareja de su hermana botara el arma cortopunzante. Después de eso, Óscar tomó el cuchillo y le dio una estocada en el abdomen a Castrillo. En todo el transcurso de estas escenas, Pamela Paniagua seguía discutiendo con su mamá. Según la fiscalía, Óscar Paniagua extendió su furia hasta donde estaba su hermana y le propinó dos estocadas en el abdomen. Pamela y Ali se trasladaron por su propia cuenta al hospital alemán nicaragüense, donde horas más tarde falleció. La fiscalía solicitó la captura de Ali Castrillo, quien aún se encuentra hospitalizado. El caso se está llevando en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Violencia en Managua. Para Noticias 12, Luisa Centeno.